Bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy chicos Y hoy, hoy chicos tenemos que despedirnos, tenemos que decirle adiós a Piggy Y si, este no es un título falso, no es algo que estoy mintiendo porque es la verdad chicos Porque Piggy, porque Piggy, así como lo conocemos, así como vemos a nuestro Piggy normal Tenemos que, mejor dicho, tendrá que llegar a su fin ¿Por qué? Porque esto ya está dicho por el propio Minitoon chicos Y también tenemos que despedir, bueno tenemos que decirle adiós a Minitoons Porque Minitoons también se ha despedido en cierta forma y creo que esto lo hablé en directo Pero ahora con lo siguiente también anuncia sobre este Piggy ¿Por qué? Porque eso vamos a verlo, esas son las noticias del día de hoy Que pasa que es cuando salieron hace unos días Pero hoy les traigo para que ustedes mismos se puedan enterar de lo que se viene Y se puedan enterar de todo lo nuevo, ¿vale? Pero no se asusten porque esto va a tomar un giro, un giro grande, ¿vale? Porque saben cómo es Minitoons Y bueno, para esto tenemos que ir al Twitter de Minitoons Pero dígame chicos, mejor dicho, chicos Compartan en estos momentos Si no quieren que Piggy termine Y sí, y también quiero que ustedes me dejen sus comentarios ¿Qué piensan de lo que les voy a contar ahora? O mejor dicho, ¿qué piensan de lo que Minitoons nos va a revelar ahora? Y por qué Minitoons se despide de las redes Y por qué también anunció que tenemos que despedirnos del Piggy Como lo conocemos, ¿vale? Quiero, como dije, que en este momento revienten el botón de likes Suscríbete si no estás suscrito Porque recuerda que te voy a estar teniendo noticias Sobre las actualizaciones y más cosas Que están llegando a Piggy Como esta que está aquí Así que chicos, ahora nos vamos al Twitter de Minitoons Para que todos ustedes puedan enterarse de todo lo que está llegando Bueno chicos, nos encontramos en el Twitter de Minitoons Y estas dos noticias vamos a tener que verlas por separado Y también vamos a tener que ir a Roblox Para que ustedes mismos también se puedan percatar De lo que está pasando, ¿vale? Porque en este mismo juego de Piggy También ahí tenemos que cerciorarnos Pero bueno, la primera noticia que nos dice Minitoons Que él va a abandonar O está abandonando momentáneamente Por un tiempo Este... Twitter y redes sociales ¿Y por qué? Porque ahora te voy a mostrar chicos En esto lo que escribió aquí hace unos días Y dice lo siguiente Vamos a traducirlo al español Y dice Hola a todos Voy a tomarme un pequeño descanso De redes sociales por un tiempo Se está diciendo Que se va a alejar de las redes sociales por un tiempo ¿Vale? Un pequeño descanso Porque seguro muchos comentarios Capaz algunos muchos hate O cosas así O gente ahí desconforme con Piggy O cosas por el estilo Que tal vez a él no le suman Y en vez de sumarle Le restan a su este concentración En lo que está haciendo en sus proyectos ¿Ok? Y dice Aunque seguiré Trabajando activamente en Piggy Dice que va a seguir trabajando Duramente y activamente en Piggy Te deseo todo lo mejor ¿Ves? Nos está diciendo Nos desea todo lo mejor O sea que se está despidiendo De las redes sociales Por el momento Dice Volveré en una semana Más o menos O si surge alguna noticia importante Me aseguraré de tuitearla Cuídense todos Con esto Minitoons Se despide de las redes sociales Y también está diciendo Que este Estará trabajando Este Activamente en la historia de Piggy Para que Para que todo salga bien Pero seguramente Como dije Como les estoy comentando La situación en las redes sociales En Minitoons Seguramente se agobia Muchas cosas Que no lo dejan concentrarse Y Y creo que merece Un pequeño descanso de las redes ¿Qué opinan ustedes chicos? Díganme en los comentarios Ahora mismo Yo por mi parte Pienso que está muy bien Ya que Seguramente Todos somos humanos No somos robots Y merecemos Un pequeño descanso Y merecemos Concentrarnos En lo que más nos gusta Y por eso Minitoons Yo de aquí te digo Que tómate el tiempo Que quieras Te lo mereces Porque hasta ahora Nos ha traído un juego Que nos ha permitido soñar Pensar Imaginar Enojarnos Por no felices Y muchas cosas más Y por eso Tómate el tiempo Que quieras Creo que sería mejor Para ti Para que puedas Hacer mejor tu trabajo O tomarte Unas vacaciones Si quieres No sé Pero bueno Como dije chicos Si te ha gustado Un momento Ok dime Que es lo que piensas Comparte También Suscríbete Activa la campanita Porque ahora nos vamos A la parte Donde tenemos que decirle Fin A Piggy Así chicos Tenemos que despedirnos Y ahora van a saber Por qué Tenemos que despedirnos De Piggy Esto no es mentira Es verdad Porque mi hominitoon No los está confirmando Tenemos que decirle Adiós a Piggy Y ahora Si nos vamos aquí A la siguiente Vale acá está Todo inglés Vamos a traducirlo Y miren chicos Exactamente Voy a leerlo Exactamente Lo que él nos está diciendo Miren Traducir Y dice Hola a todos La nueva máscara secreta Se ha agregado al juego Que es Que es la máscara La de la bruja Que entró El búho La lechuza Como muchos dicen Que creo que muchos no lo tienen Si no lo tienes aún La lechuza Vete a mi video anterior Ahí te muestro Cómo podrás obtenerla Pero bueno Continuamos Dice En otras noticias Porque obviamente Es una noticia Casi todos los personajes De Piggy Serán cambiados Atentos Casi todos Los personajes De Piggy Serán cambiados Por eso digo Que tenemos que decirle Adiós a Piggy Porque Ahora serán diferentes Ya no serán De la misma forma Como lo conocemos Por eso dice Casi todos los personajes De Piggy Serán cambiados Así que chicos Tenemos que ir Despidiéndonos de Piggy Porque los Piggy Que conocemos Los personajes No van a ser los mismos Dice Modificados En las próximas semanas Esto va a ser Hecho dentro De unas semanas Dice Solo para que Solo para que Podamos solidificar Su marca registrada Buena suerte A todos Ustedes Que no dice Que o sea Minitoons Piensa cambiar Los personajes O muchos de los personajes Que tienen este Copyright Que se utilizan En muchos lugares Que los enlazan Con otros Este Otros juegos Otra vez Con la serie animada Va a poner Va a hacerlo De una manera distinta Como se debe ver Porque Se parece Porque eso No lo permite Digamos Este Ponerle Derechos de autor Y así Los demás juegos Lo utilizan Como quieran Sin que Él pueda hacer nada Porque ustedes saben Que Minitoons Últimamente O recientemente Ha estado Digamos Denunciando a los juegos Que utilizan Los personajes de Pi Sin su autorización Y por eso Minitoons dice Necesita cambiar Los personajes Y por eso chicos Ahora los personajes De Pi La gran mayoría Vamos a verlos Diferentes Van a cambiar Su forma Como está Su estética Y por eso Despedirnos De los que ya Conocemos A continuación Y ahora vamos A Pi Para que ustedes Vean Cuál podría ser El cambio Que estamos viendo ¿Vale? Por ejemplo Chicos Nosotros Ya que estamos Aquí en el juego Tenemos un cambio En Pi Que nadie se ha dado cuenta O que muchos Sí Pero dígame ¿Dónde están los pros? Los pros en Pi Ahora compartan El vídeo O tú que eres pro En Pi Comparte el vídeo Porque yo sé Que tú vas a resolver esto A ver Ustedes que son pros en Pi Dígame ¿Qué personaje Es diferente? Hay un personaje Que es diferente Que es la marca Registrada De Minitoons ¿Vale? A ver Ahora mismo Le doy unos minutos Para que vayan pensando Dígame ¿Qué personaje De los que está aquí Es diferente? Creo que nadie se ha dado cuenta Y creo que muchos Se han dado cuenta ¿Vale? Pero bueno Unos minutos chicos Creo que ya saben Creo que muchos Están comentando Creo que muchos Ahí lo están diciendo Pues yo les voy a decir Para aquellos que no saben Pues un personaje Que es diferente Es este que está aquí Que sería George George Nosotros lo podemos ver De manera diferente En el juego Y no aquí ¿Vale? George Es alguien El hermano pequeño De Penny La cual ya tiene Digamos una marca registrada Que es algo propio De Minitoons Que lo ha creado Que ha puesto su forma Su manera de ser Su cuerpo Y acá Cuando comenzó el juego Era diferente Porque en realidad Como ven aquí Este es el hermano pequeño Este viene siendo George ¿Vale? Y yo pienso que este sería uno Y bueno Ahora díganme chicos En los comentarios ¿Qué personaje piensan ustedes? ¿O qué personaje le gustaría Que cambie? Que sea diferente ¿Vale? Porque como dice Minitoon Va a cambiar varios personajes De una manera diferente Para que ya Pueda por fin ponerle Este Digamos que son Pertenencia de él Y otros juegos No puedan Utilizarlos ¿Vale? Como este Referencia Porque de esta manera Otros juegos se vuelven populares ¿Ok? Pero bueno También díganme en los comentarios ¿Piensan que está bien Lo que está diciendo Minitoons? ¿Piensan que Minitoons Como no quiere que otros juegos aprovechen de De este De Piggy Que reclame eso? Pues yo creo que si está muy bien Para que Para que Piggy sea un juego único Pero bueno A ver Si vemos aquí Para mí Podría cambiar Penny Que esté bien haciendo Penny La mamá El papá Este ¿Qué más podría cambiar de aquí? Uno que no está Este Que no está bien Bueno Yo pienso que deberían quedarse Pony Que debería quedarse Sissy Que debería quedarse Bunny Porque esos son los personajes Más queridos Uno de los más queridos Y eso creo que deberían Este Permanecer tal cual está Si tú piensas igual que yo Como dije Rompe el botón de likes Y compártelo Porque Chicos Cierto que Bunny Debería quedarse así Yo pienso que Si que Bunny Es unos personajes Que debería estar tal cual Hermoso Bello Bella Preciosa Y lo demás Pues Clony también Payasito Pues Y demás Deberían cambiar Algunos Como digamos Este Como dije La familia Debería cambiar Porque la familia Tiene el mismo aspecto Casi todos Y seguramente Esos utilizan muchos juegos Para poder este Usarlo a su favor Vale Y también estos que están aquí Mira como la abuela Estos son muy parecidos Y como son muy parecidos Tal vez deberían hacer Un cambio diferente Como los que están Más para acá Con este Con ropa diferente Vale Que está aquí Como estos acá Que son este Ya como son Personajes únicos Pero bueno chicos Dicho esto Yo me voy despidiendo Espero les haya gustado Dime en los comentarios Sus opiniones Que es lo que piensan Yo pienso que está bien Lo que está diciendo Minitoons Lamentablemente Tenemos que despedirnos De algunos Dentro de poco Vamos a ver Cuáles son Entre unas semanas Vamos a ver los cambios Y por un momento Y por un momento Decirle adiós A Piggy A los personajes Que ya conocemos Ahora en la actualidad Porque van a ser Otro diferente Y espero que Esta vez Sea Los personajes Que vaya a crear Este Vaya a modificar Minitoons Sean más Bonitos Y que nos gusten más Para que así Le agarremos cariño Pero chicos Me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Gameplay No deja tu like Comparte Suscríbete Activa la campanita Y de nuevo chicos Chau chau